Hola que tal amigos, yo soy Julce de Fe y bienvenidos a otro episodio de Salvando a Millos El segundo episodio que hago, estoy grabando varios en línea, así que los voy a ir publicando Me rinde más así, no se les olvide poner sus comentarios, recuerdo que estamos jugando la Copa Internacional del Torneo Pre-Temporado Y cambió un poquito el equipo y vamos a ver como nos va, rotando un poquito la plantilla La opción, Airon, Airon pasó para Asprey, Asprey vamos, Pégale a Asprey, ya le quedó ahí en este tiro Lo bloqueó el defensa, importante el disparo, Julián Mejía que está reemplazando a Jonathan Estrada Pero vamos a ver como estuvo en medio campo, se salvaba el equipo de Chicago Fire Está on fire, no, Fire Samillos, que se viene otra vez con Airon del Valle Uy, pase largo, lo equivocó a Kalistri, le pegó Bicón y salvó Uy, los iban sorprendiendo con ese pase largo, Millonarios que tiene que despertar, despertar Vamos, ahí el ataque con Ochoa, Ochoa que está un poco cansado Pero vio a Airon del Valle, se la corrió, se la ganó Airon, muy buen pase Ahí está Airon, controle, fijo, controle, Pégale, pegó en el defensa Buen pase, ahí está Núñez, Núñez, Pégale, Núñez, le quedó a Julián Mejía, le pegó, golazo Gol, 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 Julián Mejía, hermosa jugada de Millonarios por las bandas Maximiliano Núñez se entraba, y hermoso pase también desde la mitad Y su rengoche con Núñez, que a, que digo, a Mejía Le pegó durísimo, pierna Sur, Dayano, llegado al portero de Millonarios Marga su primer gol en esta serie y en este torneo Y eso le ayuda, un empate, una victoria Muy bien, Julián Mejía, y bueno, justamente lo había elegido para cambio No había hecho un buen partido hasta el gol Y va a entrar por Jonathan Estrada Ahí está, el paso para Enzo Gutiérrez, le pegó a Enzo Golazo de Enzo Gutiérrez Gol ¡Qué disparo! Oiga, Enzo Gutiérrez, que en este partido se le dio la oportunidad Armarcando, y Iron del Valle no marca Pero eso sí marcó ¡Qué golazo! Jugada hermosa de Jonathan Estrada Se la pasaban ahí ¡A eso! ¡Qué disparo! Será que es que Jonathan, es que Iron del Valle no tuvo opciones para pegarle Oiga, pero qué disparo de surda No llegaba nadie ¡2-0! Ganando Millonarios Invitado a esta Copa Internacional Bueno amigos, se acabó este partido Figura del partido, yo creería que es Enzo No sé, o Julián Yo creo que Julián, porque jugó mal Bueno, Lewis tiene un 8, pero la figura fue Maximiliano Núñez Cambió el partido, claro, con dos asistencias ¡Qué buen Maxi! Lástima que no dure tanto el físico, pero es un muy buen jugador Pero próximamente tendremos ahí un jugador en el medio campo Vemos otros resultados Colorado ganó a Coresal, Dallas al Atlético, Rafaela Y Airquakes, el patrón de Monarcas Resultado que nos conviene Que nos conviene porque Esos dos quedan bajitos de puntos Y simplemente hay que ganar Bueno Bueno, nos acaba de llegar Una oferta de transferencia por Jefferson Tarifa Vamos a ver si lo podemos vender Es un delantero, 19 años Sí, yo lo voy a aceptar No te voy a usar Tarifa tiene varios años, todavía es un contrato Pero es un jugador crucial Nuestra plantilla es posible que acepten Si pedimos una cantidad entre 101 y 119 Ok, o sea que nos están dando contra oferta O sea que pidamos 119 ¿Qué fue lo que? 119 119 A ver Y a ver si no se lo llevan El Cortuloa Jefferson Tarifa Bueno, y empezamos Pláticas con jugadores Alexis Sinestrosa dice Pero ahora está pensando que experimentar Bueno, Alexis y Julián He estado Julián y Alexis Sinestrosa Quieren jugar el próximo partido Se los vamos a dejar Ya que estamos casi clasificados Aquí Bueno, vamos a ver cómo nos va contra este equipo Entonces, ¿quién fue el que pidió? Pidió, pues bueno Estrada pidió Fue, bueno, fue Mejía Que estás en buena forma Harrison Henao Y Nestrosa Vas a jugar acá Iron del Valle Vamos a ver la oportunidad A Enzo que empiece A ver cómo está Porque Iron está mal Y Esprilla Dios mío Vamos a darle la oportunidad A Barreto Vamos a rotar mucho la nómina Acá Henao se va por cada bit De ver si dejemos Lo que siga creciendo Silva Puede estar aquí Henry Rojas Vamos a cambiar la nómina Total Pero no quiero que se me quede Gente crucial Por fuera Así que Por ejemplo Quiero que Buenas frías Y quédate por fuera Ahí está Tarifa Bueno Debería ser Será que Pongámoslo a jugar A ver Tarifa Y a Enzo Gutiérrez Lo metemos después Porque Iron Está un poquito cansado Bueno ¿A quién no metería? Carrascal está muy Entonces de pronto Metamos a Enzo Después del partido Y va a jugar Tarifa A ver Es muy malo Pero yo no creo que pierda Este partido ¿Será que sí? Bueno amigos Esperemos que no Bueno Y último partido De este torneo Yo creo que si Empatamos Clasificamos Serían dos empates Una victoria Eso nos da cinco puntos Nadie más Ha clasificado Así entonces Tranquilos muchachos Ustedes tranquilos Ojalá ganemos Este torneo Allá va Ahí está Tarifa Lo voy a dejar jugar Porque se nos va Tarifa Oiga ni lo conocía La verdad Uy solito quedó No se salvó Millonarios Miconis Oiga oiga Esta defensa Me huele el palo No 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 voten esa joda Nos salvamos Nos salvamos Ojo que voy a estar En peligro de la clasificación Ay le toca A Biconis Muy bien Ojo muchachos No nos podemos confiar No nos podemos confiar Estos equipos No tienen el nivel De la liga colombiana Pero no se pueden confiar Ahí está Ah Julián Julián que se tuvo que correr Millonarios que prende la moto Ahí está Julián Pasa para Henry Rojas Henry Uy la pasa Muy bien la recuperó Inestrosa Inestrosa Ahí tiene que ser Le pegó Le pegó Gol 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 Del que menos se lo imaginaban De ese niño suplente Que se me va Pero todo medio Gol es de Inestrosa Que la roba Y dice Yo también quiero la titular Y le pegó Pierna zurda Ahora sí lo va a querer comprar El cortuloá A ese muchacho Tarifa Oiga yo no me lo imaginaba Yo estaba pendiente Este pibe lo metieron Para Está bueno o no Pero lo metieron Para hacer el gaste De la defensa Y mira que Nos acaba de hacer un gol Hermoso Para Millonarios Ojo que recuperaron Peligroso Le pegó Biconis Grande Arqueros Grande 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 Y bueno Es serio que es un gran Arquerazo Millonarios Hace mucho No tiene un gran arquero Bueno Ya se fue Tarifa En Troenzo Y se fue Julián Mejía También Se ha cansado Ha hecho muy buen trabajo Gol Gol Del San José Airquakes Dormida la defensa Dormida Mira Dormiditos Todos Como lo dejan solo No Todo lo que cruzaba Hacer el gol Para que Simón Dawkins Haga el gol rápido Pero bueno Entraron dos pesos Pesados Dinestrosa Bueno Por lo menos la lucha Oiga que partido El Dinestrosa Que partido El Dinestrosa Solo falta otra asistencia Acá Oiga Iba para adentro Que disparo El Dinestrosa Era un centro Pero quedó adentro Y Meredi La salva Yo la vi Adentro No 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 Que cabezazo tan malo Quien lo cabeceo Bueno empate Creo que con eso clasificamos La hinchada feliz Este fue el del cabezazo Silva No te saquen los mocos Silva Pero bueno Buen partido de millonarios Tarifa hizo el gol Vemos que la figura del partido Va a ser Inestrosa Si Increíble lo que hizo Inestrosa Increíble Muchachos Me di cuenta que la captura ahora falló Y nos perdimos este gol Y ahí yo celebro Celebro yo Porque estamos Muchachos Nos perdimos el gol Hijo de pucha Y se perdió en la narración Mi capturadora falló Pero vamos a ver la repetición del gol La verdad es que fue muy hermoso Porque mire Como fue Les voy a quitar ahí Les voy a poner la cámara normal Este man fue ahí por el balón Iron del Valle vino a presionar Ahí está Presionó Robó el balón Ahí está Vamos a poner una cámara más Televisión Como para que se note El pase para Jonathan Estrada Y definió bien Otra vez lo voy a volver a poner Ahí está Miren Iron Ahí está para Escobar Estrada solito Y definió de una A la salida del portero Qué mal que me haya fallado La captura ahora Ya pide cambio Ojo Ojo que se vino el colorado Muy bien Ahí muy bien No pero eso rechace Sí En serio Ese rechace Sí se lo regalo No 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 le pegó muy bien Hay que rechazar duro Eso por fin Hicieron un buen rechace Y mejor Porque viene el que a contra Iron vamos Vamos No sale Iron No sale No sale Pasa a escena Ahí está eso Ahí está eso Pégale eso Ahí está Pégale Pégale Gol 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 Aso Gol 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 3-1 Nos fuimos para la final Qué buena jugada Buen rechace Es lo que le está haciendo Los defensas Llegó eso Y este gol Y este gol Quiero que lo marca David Silva Porque no le reconocí la cara Creo que sí es David Silva David Macalizar Silva Lo marca Creo que sí Creo que sí Si no Vendría siendo Carrascal Sí creo que es David Silva Que celebra Fue Núñez, muy bien Núñez el argentino, claro pues era el otro extremo, se acabó y el árbitro dice, aquí ya no hubo más nos vamos para la final con Millonarios que buen partido, la remontada la remontada, el jugador del partido claramente fue Jonathan Strack con un 9-3, el resto del equipo me parece que jugó bien, ahí voy conociendo a los jugadores, amigos, si quieren ver más de Salvando a Michoacán sin cuidar su me gusta, manito arriba y la próxima capítulo será la final contra el Chicago que nos volveremos a encontrar y los jugadores están agotados, yo soy Julce de Feriolo de Liga y eso es todo por el video de hoy, chao